La Fuerza Aérea Boliviana pretende adquirir nuevas aeronaves, con las mismas características y de superior tecnología a los ya desactivados casas T-33. Según el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, General Erwin Bonilla, en principio, se quiere adquirir unas 12 o 6 aeronaves de empleo táctico, para reequipar el grupo aéreo de casas desactivados. Para ello existen varias propuestas sobre naves de última tecnología, entre ellas. Número 1. El Hongdu L-15 Falcon, de fabricación china, aeronave supersónica de entrenamiento avanzado y ataque ligero, de alta maniobrabilidad. Sus características generales son, apta para dos tripulantes, un estudiante y un profesor, o un piloto y un artillero. La longitud de la nave es de 12,27 metros, su envergadura de 9,48 metros, y su altura de 4,81 metros, teniendo un peso vacío de 4,900 a 6,500 kilogramos, y un peso máximo al despegue de 9,500 kilogramos. Su planta motriz, consta de dos turbo reactores, con post combustión, lo que permite un empuje normal de 24,7 kilonegutons, y un empuje con post quemador de 41,2 kilonegutons. Su rendimiento, alcanza una velocidad máxima operativa de 1,4 mach, su alcance de vuelo máximo es de 3,100 kilómetros, pero en combate es de 550 kilómetros, con un techo de servicio de 16,000 metros. Sus principales usuarios son China, Venezuela y Zambia. Número 2, el Yakovlev, Yak-130, de Rusia, es un avión bimotor de entrenamiento avanzado, monoplano clásico con ala en flecha, cabina de dos plazas, con dos turbo fans de empuje cada uno, y posee 9 puntos de anclaje, que le permiten llevar hasta 3 toneladas de carga útil, entre ellas, armamento, tanques de combustible, sistemas de apuntamiento, equipos electrónicos, y otros. Es utilizado principalmente para ensayos de técnicas de navegación, prácticas de regímenes extremos de vuelo, perfeccionar el empleo del armamento aéreo, y aprender a efectuar maniobras defensivas y ofensivas, propias de los aviones de la cuarta y quinta generación. Sus características generales son, apta para dos tripulantes, tienen una longitud de 11,5 metros, con una envergadura de 9,7 metros y una altura de 4,8 metros. Su peso vacío es de 4,600 kilogramos, su peso cargado de 5,700 kilogramos, y su peso máximo al momento de despegue de 9,000 kilogramos. Cuenta con una planta motriz de dos turbo fans, con un empuje normal cada una de 24,5 N. En cuanto a su rendimiento se tiene, una velocidad máxima operativa de 1,060 kilómetros por hora, y una velocidad crucero de 887 kilómetros por hora. Su alcance, capaz de recorrer a velocidad crucero en línea recta es de 2,546 kilómetros, y su techo de vuelo es 13,000 metros. Entre sus usuarios principales están Rusia, Argelia, Bangladesh, Bielorrusia, Mongolia, Siria, y Vietnam. Número 3, el M346 Master, de Italia, es un avión biplaza de entrenamiento militar avanzado y de ataque ligero, tiene una propulsión biturbina, con una alta maniobrabilidad, está basado en desarrollos conjuntos de dos grandes industrias aeronáuticas, Aermachi de Italia, y Yakovlev de Rusia, siendo una versión simplificada de un avión de entrenamiento, que utiliza exclusivamente equipamiento occidental. Sin embargo su implementación, permite reducir costos de las horas de vuelo en aviones más avanzados, que son más grandes, pesados y de alto costo operativo por hora de vuelo. Por lo que su diseño aerodinámico y el control electrónico de vuelo, le permiten mantener la sustentación en ángulos de ataque muy pronunciados. De forma similar a los nuevos aviones de combate de cuarta generación de casas de reacción, y hasta los más avanzados de quinta generación de casas de reacción. Sus características generales son, soporta una tripulación de dos individuos, un instructor y estudiante, su longitud es de 11,5 metros, su envergadura de 9,7 metros, y su altura de 5 metros. Teniendo un peso vacío de 4,610 kilogramos, un peso cargado de 6,700 kilogramos, y un peso máximo al despegue de 9,500 kilogramos. Su planta motriz se equipa con dos turboreactores, con empuje normal cada uno de 27,8 N. En cuanto a su rendimiento se tiene, una velocidad máxima operativa de 1,460 kilómetros por hora, su alcance de 1,890 kilómetros, y su techo de vuelo de 13,715 metros. Siendo sus principales usuarios, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Italia, Polonia, y Singapur. Número 4. Los T-50, de Corea del Sur, es un avión de entrenamiento avanzado y caza ligero, fabricado y desarrollado por la compañía surcoreana, Coreana Aerospace Industries, en colaboración con la estadounidense Lockheed Martin, utilizado principalmente para entrenamiento para pilotos de un F-16, pero también útil como avión de ataque ligero, y como avión de apoyo aéreo. En su versión de ataque ligero, pueden estar equipados con armas de precisión y radares de impulsos. Entre sus características generales se tiene, apta para dos tripulantes, tiene una longitud de 12,98 metros, con una envergadura de 9,17, y una altura de 4,78 metros. Su peso vacío es de 6,350 kilogramos, su peso cargado de 8,170, y su peso máximo al momento del despegue es de 13,470 kilogramos. Posee una planta motriz de uno turbofan, con un empuje normal de 53 milutons, y un empuje con post quemador de 78,7 milutons. Su rendimiento destaca, con una velocidad máxima operativa de 1,5 mach, un alcance de 1,851 kilómetros, y un techo de vuelo de 14,630 metros. Entre sus principales usuarios están Corea del Sur, Indonesia, Filipinas, Irak y Tailandia. Tomando en cuenta las cuatro propuestas, el costo de la flotilla de seis aeronaves, podría oscilar los 250 millones de dólares, incluyendo el sistema de armas. Sin embargo, según fuentes internas, ya se decidió por la compra de las naves rusas, Yakovlev Yak-130, que tienen las mismas características que las aeronaves cesadas, pero con mejoras a los tiempos modernos.